Tomás Vittar, felicitaciones, Poleman de la clase 2, refrendando todo lo hecho en la jornada de ayer, hoy con una gran vuelta. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que pudimos hacer una buena vuelta, así que bueno, a esperar la serie y la final. Un poco, comentame cómo fue la tanda y cómo fuiste trabajando en las dos clasificaciones que hubo esta mañana. Nada, en la primera clasificación pudimos agarrar una buena chupada y hacer una muy buena vuelta, pero ya para la segunda vuelta hubo un problema en la caja o en el palier, que nos entró mal los cambios, así que bueno, vamos a tener que trabajar para eso. Y en la segunda un poco, ¿a qué se salió más allá de lo poco que se pudo hacer? Sí, no alcanzamos a abrir vuelta por el mismo problema, así que vamos a tener que ver qué. Pensando un poco en la serie y con esto, ¿cómo se sale a correr? Porque uno está adelante, se sabe que la serie es una lucha constante y habrá que guardarse también para mañana. Sí, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible, llegarlo más adelante, así que así podemos largar bien. Un poco, ¿cómo sentiste el auto con esta pista? Tal vez con un poquito más de calor que ayer. Sí, así es, así que tuvimos que cambiar toda la apuesta a punto y parece que le vino muy bien al auto, así que felicitar al equipo, agradecerle a todos los que nos apoyan para estar acá hoy presente. Tomás, gracias por este minuto para Comundo Sport y que sea con éxito la serie de esta tarde. Dale, gracias. Gracias.